Y ya es oficial, trincao se va a los Wolves, al Wolverhampton, cedido con opción de compra no obligatoria y los Wolves se dan cargo de la ficha totalitaria al jugador. Así que bueno, empezando primero para comentar si me parece buen movimiento o no, a ver, económicamente me parece buen movimiento, económicamente me refiero al salario del jugador que tampoco se cobrará mucho, pero bueno, hay que liberar posiciones y hay que liberar sueldos de la plantilla. Y me da la sensación que este movimiento se hace más por Messi que otra cosa, porque se habló, ¿no? Bueno, yo creo que todos nos acordamos cuando llegó trincao y en invierno ya se empezaba a hablar, incluso antes de que jugara con el Barça, se empezara, o sea, ya cuando ya había fichado por el Barça se empezaba a hablar de que incluso había jugadores, no, había clubes que ofrecían 50 kilos antes de jugar con el Barça. Y claro, que ahora se vaya cedido a los Wolves, teniendo en cuenta que los Wolves pues tienen pasta, las cosas como son, los equipos de la Premier son los que más pasta tienen, pues es raro, ¿no? Que no se haya ido por unos 20-30 kilos, teniendo en cuenta que sí que es verdad que el rendimiento del jugador pues no ha sido el mejor, eso todavía hay que decirlo, tampoco es que haya jugado mucho y sobre todo no ha tenido continuidad y lógicamente pues el jugador poco va a hacer, pero a ver, teniendo en cuenta que si ya se decían que había clubes antes de llegar al Barça, antes de que jugara un minuto con el Barça, que querían pagar 50 kilos y ahora que se vaya cedido, pues llama la atención, ¿no? Yo creo que ha sido eso, yo creo que Laporta ha querido pues llegar a un acuerdo para que se vaya traspasado por una cantidad, pues a lo mejor en torno a los 20-30 millones, los Wolves pues a lo mejor no estaban dispuestos a pagar eso y yo creo que Laporta me da la sensación de que se ha visto obligado a, bueno, pues a lo que ha querido los Wolves, que seguramente hayan dicho, pues bueno, una cesión con oción a compra no obligatoria, es decir, que si lo hace bien, pues tenemos esa opción de ficharlo o no y bueno, Laporta habrá aceptado para liberar una ficha más y tener más opciones de poder renovar a Messi, me da la sensación. Yo pienso que los Wolves es un equipo, bueno, pues ya los Wolves ya se está empezando a llamar el nuevo Portugal, no, porque se fue Semedo, se ha ido ahora Trincao, está también Rubén Neves, están ahí a un coto jugar más portugués, Rui Patricio y yo pienso que con ese núcleo de portugueses yo creo que se puede adaptar muy bien y pienso que lo puede hacer muy bien si apuestan por él y le dan las continuidades que no ha tenido aquí, cosa que por una parte lo entiendo y por otra parte no, lo entiendo porque bueno, pues estaba Dembélé, Messi, incluso, bueno, yo lo de Grieman ya sabes lo que opino, que yo a Grieman ya, si fuera por mí no estaría ya en el Barça, ya desde la temporada pasada yo lo hubiese vendido, pero bueno, teniendo en cuenta Grieman es un jugador que ha tenido que jugar y bueno, pues Trincao ha tenido muy pocos minutos y yo pienso que con una cantidad de minutos, y sobre todo con continuidad, yo pienso que con una cantidad de minutos mucho más alta, pues pienso que lo puedo hacer muy bien, lo puedo hacer muy bien, como también lo puedo hacer muy mal porque es un cambio drástico, o sea, primero cambió Portugal por España, que sí que es verdad que tampoco es un cambio drástico porque el idioma básicamente es el mismo, también tenía pues, o sea, el clima más o menos también es el mismo, tampoco tenía una presión que tú digas wow y tal y a ver, tampoco es tanto, pero cambiar de España a Islaterra sí que es un cambio también drástico, por eso pienso que el núcleo ese de portugueses que hay ahí en los Wolves, pienso que le puede beneficiar, ¿no? para que le ayuden a adaptarse y tal. Y lo dicho, yo pienso que esta primera temporada, ojalá que me equivoque, ¿no? Ojalá que me equivoque, pero pienso que va a ser un poco más de transición para Trincao, pienso que esta primera temporada no creo que lo haga el... ojalá me equivoque, voy a repetir, y lo haga, vamos, se salga, o sea, se salga hasta el punto que nosotros, digamos, bueno, pues hay que traernoslo, hay que traernoslo, o sea, hay que traernoslo porque ha hecho una temporada bestial en los Wolves y hay que traernoslo y que triunfe aquí en el Barça, ¿no? Pero pienso que, lo he dicho, ¿no? por el cambio drástico que es pasar de la Liga Española de España a Inglaterra a la Premier, pues yo creo que le va a costar, le va a costar y es normal, pero ojalá que me equivoque, ojalá que me equivoque y, por ejemplo, haga pues como... como muchos de estos jugadores, ¿no? que han cambiado de una liga a otra que no tiene nada que ver y han rendido, ¿no? en su primera temporada, ¿no? ojalá que sea así. Y bueno, pues el Barça ahora mismo, pues, se libera esta ficha, no creo, sinceramente, que hagamos ningún fichaje en ataque, vamos, no creo ahora mismo tenemos a... bueno, a Messi... claro, es que a Messi no lo podemos contar porque Messi ahora mismo no es del Barça, ese es el problema, que ahora mismo Messi pues no es del Barça, ¿no? en teoría es agente libre, con lo cual pues, bueno... sí, es que ahora mismo... yo ahora mismo no sé si Messi es del Barça yo creo que ahora mismo Messi... bueno, creo que es del Barça, creo pero puede fichar por cualquier otro club, así que bueno, en teoría sí, en teoría Messi es del Barça pero vamos, como no ha renovado, pues... pues puede firmar con cualquier club así que bueno, en teoría no voy a contar a Messi pero así que tenemos en ataque ahora mismo a Depay, a Güero, a Ansu Fati, a Dembélé y a Breguet tenemos 5 delanteros, me imagino que Messi se quedará, pero ahí mismo tenemos 5 delanteros bueno, voy a contar a Messi, porque voy a... bueno, si me voy a contar a Messi, 6 delanteros y teniendo en cuenta que Breguet lo más seguro es que se vaya porque ahora mismo es el momento, vamos, o sea... si hay un momento en el que... en el que hay que vender a Breguet es este verano o ya sea vendiéndole o haciendo un troque, pues por ejemplo con lo que se hablaba, ¿no? de si se va a Juno Fir, porque... que lo más seguro es que se vaya, pues... hacer un troque con Gaia, pero yo creo que, vamos, si hay un momento en el que podemos dar salida a Breguet es este verano con la Eurocopa que está haciendo que tampoco está haciendo... tampoco que está haciendo una temporada bestial o sea, en la Eurocopa tampoco es que ya está haciendo una temporada... o sea, una Eurocopa, perdón bestial, pero sí que está siendo destacado y en el Barça, pues los minutos que ha jugado lo ha hecho bastante bien, ha marcado bastante goles para lo poco que ha jugado y yo pienso que es el momento, es el momento, si te ofrecen 10-15 millones, véndelo o sea, véndelo, y si él está de acuerdo en salir, pues perfecto, ¿no? así que nos vamos a quedar seguramente con... en ataque con Messi, con Depay, con Agüero con Ansu Fati y con Dembélé, creo que no me falta ninguno porque Conrad también se ha ido a Marsella, así que tenemos 5 delanteros para seguramente 3 posiciones y bueno, pues yo creo que está bastante bien, yo creo que está bastante bien seguramente en ataque, si Ansu Fati se recupera bien de la lesión, para mí el ataque titular debería ser Ansu Fati, Messi y Dembélé, para mí debería ser ese el ataque titular si Dembélé, lógicamente, también se recupera bien de la lesión y luego, pues suplente es Agüero y Depay Agüero yo creo que está más que mentalizado de que va a ser suplente y Depay, pues a ver, tengo en cuenta que... bueno, seguramente no o sea, tengo en cuenta que le ha pedido Koeman, está más que claro que le ha pedido Koeman pues tengo un poco de miedo, ¿no? con lo de Ansu Fati y tal de que le vaya a quitar el puesto, sobre todo si no se recupera bien pero pienso que Depay debería entender que no va a ser titular indiscutible que va a ser titular, a lo mejor, el 40% de los partidos, 30% pero que el titular aquí indiscutible prácticamente va a ser Ansu Fati con lo cual, el único jugador que veo yo así, que podría quitar la titularidad o sea, que Depay le podría quitar la titularidad es Dembélé si no se recupera también bien de la lesión así que bueno, poco más, lo he dicho, me parece buen movimiento el del Barça que ceda siempre y cuando, lógicamente, hayan llegado a un acuerdo de que va a jugar una cantidad de minutos bastante buena porque claro, si tú le cedes al Wolverhampton y luego va a ser suplente y va a jugar los mismos minutos que ha jugado aquí en el Barça pues para eso quédatelo, o sea, quédatelo porque si va a hacer lo mismo pero bueno, también entiendo, ¿no? que no nos lo quedemos por el tema de salarios y tal y hay que liberar fichas y eso así que bueno, buen movimiento ojalá que trincaba una muy buena temporada esta próxima temporada que empieza ahora dentro de nada y ojalá que se adapte lo más rápido posible y ojalá que cuando termine esta próxima temporada pues Wolverhampton pague esa opción de compra o otros clubes estén interesados o que, bueno, venga al Barça y pueda hacer una gran trayectoria en el Barça así que bueno, habrá que ver qué sucede lo voy dejando por aquí, dejad comentarios vuestras opiniones y nos vemos la próxima, adiós